Más profundo, al despertar, te entregaré en tu mano una manzana verde deliciosa, deliciosa, jugosa. Verde, verde, con un olor delicioso, con un sabor jugoso, y le vas a dar un mordisco increíble, solo un mordisco a esa manzana. Y vas a sentir el sabor, el juguito en tu boca, vas a sentir el placer, vas a sentir la sensación, va a ser una delicia, y te va a encantar vivir esa experiencia. Y vas a ser feliz dándole un mordisco a la manzana más rica. Y he pedido al hotel que nos dispongan a la manzana acá. Queche, yo sé que varios de tus compañeros están que serán conmigo, pero es para ti. Entonces, cuando abres tus ojos y chasquees mis dedos, en el momento en que salgas, verás en mi mano la manzana, te la entregaré, y feliz le vas a dar un mordisco. Y te lo vas a disfrutar, porque te lo mereces, y es un regalo para ti. A la cuenta de, despierta. Eso, eso. Dale, mordisco. Delicioso. Y siéntale el sabor, cierra los ojitos. Siente el sabor. Siento que sí, está súper rica. Es más rica la manzana verde que la roba, ¿sí o no? No me gusta más la verde. Toda la vida. ¿Le quieres dar un último mordisco? Dale. Listo. Está muy bueno. Muy bien. Vamos a salir por acá. Muy bien. Tengo una más. Ahora, cierra los ojos. Dale, profundo. 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 Mucho más profundo. Vamos profundo, 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 profundo. Y ahora, cuando abres los ojos, te vas a dar cuenta que en tu mano derecha tienes una cebolla cabezona. Y esa cebolla cabezona que tienes en tus manos, pues huele a cebolla, se ve como una cebolla, sabe a cebolla. Y sí, pues bueno, pues ya tú vas a sentir ganas de dar un mordisco, pues porque parece una manzana, tú sabes, tiene una forma parecida, pero algo dentro de ti, algo dentro de ti va a sentir y va a percibir esa cebolla en las manos. Entonces, despierta. Entonces, despierta. Despierta, Lili. Mira la manzana tan deliciosa que está en tu mano derecha. Mordisco. ¿Te quieres dar el mordisco? ¿No está sin morder? Vuelvela. ¿A qué huele? Vuelvela. ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿Dónde se va? No sé. Cierra los ojos. Vamos. Descansa. ¡Ay, no puedo la risa! Descansa. Mucho más, por favor Y ahora verás que lo que tenías en tus manos No era una cebolla Sino una deliciosa manzana Como las que más te gustan Y es el premio que te mereces por haber pasado aquí al frente Al abrir tus ojos, dales el mordisco Disfrútala completamente Vuelve 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 ¡Qué vino! Está bueno, delicioso ¿Y cómo te fue con la cebolla? ¿Con la cebolla que le hiciste a los mordisco? Corre al Mario, corre al Mario, corre al Mario ¡Ay!